Hola, muy buenos días. Hoy, 27 de abril, tenemos una actividad para celebrar esta semana de festejar el Día del Niño y de la Niña. Se llama Pinta Caritas Creativo. Te explico, soy la maestra Mari, encargada del grupo de sexto, y te explico cómo va a estar esta actividad divertida del Pinta Caritas. Puedes utilizar herramientas que tengas en casita, como maquillaje de mamá, pedirle permiso, algunas pinturas que tengas disponibles, para poder hacer diseños muy divertidos en tu carita. ¡Tarán! Puedes utilizar varios diseños. En este caso, yo utilicé una pinturita verde que tenía por ahí. Le hice unos diseños a mi carita, y este es el resultado. Te comparto algunas imágenes de algunas opciones que puedes utilizar, para que puedas hacer tu Pinta Caritas Creativo. Recuerda, mandar la evidencia para que veamos cómo te divertiste hoy pintando tu carita. Espero que te diviertas y que nos mandes tus evidencias. Muchas felicidades, celebrando la semana del Día del Niño y de la Niña. ¡Chao!